Bueno, pues ya llega como siempre el vídeo con las noticias tecnológicas más importantes. Te cuento cosas sobre la polémica que hay con Samsung y la serie S23. Ahora te explico un poquito más, aunque algo deje caer también en la review de la versión ultra que tenéis aquí arriba en el canal. También ya se conoce la fecha de presentación global de los Xiaomi 13 Pro. Cuidado a este Oppo Flip N2, un móvil plegable para competir también con el propio de Samsung. Y dos móviles de gama media pero diferentes. El Xiaomi 13 Elite ya se ha dejado ver y uno de los móviles que más ganas tengo de probar este año, como es el Realme GT Neo 5. Si lo quieres conocer todo, quédate que comenzamos. Comenzamos con las noticias tecnológicas. Ya sabes que tienes todos los enlaces aquí debajo de cada vídeo para que puedas acceder a ellos o directamente a la página web del canal, alrincondechina.com. La polémica de Samsung empieza porque ayer también en la review, que tenéis la review por aquí arriba por cierto, del S23 Ultra, un móvil que me ha encantado. Pero me di cuenta de que el sistema ocupaba 90 GB de los 256 que tiene disponible esta versión. Es decir, que te deja apenas unos 160 GB para tus juegos, aplicaciones, fotografías y puede ser un hándicap también a tener en cuenta. Los S23 traen 60 GB de bloatware en el caso de la versión normal y el Plus. Pues aquí sale la pregunta de dónde salen esos 60 GB perdidos en principio. Y es que los fabricantes Android suelen reservar algo de espacio de almacenamiento para aplicaciones del sistema, las que el usuario no puede eliminar. Esto también se veía anteriormente en Xiaomi, donde metían mucho bloatware, muchas aplicaciones patrocinadas, que sí que la mayoría se pueden desinstalar, pero algunas que eran prácticamente inservibles ahí se quedaban usando espacio nada más. Aquí también hay una diferencia entre la versión del Galaxy S23 normal, que ocupa algo menos de 60 GB, pero es que la versión del S22 Ultra, la anterior, de 128, solo reservaba 26,09 GB. Aquí podemos ver la captura, el sistema, 26 GB, mientras que la versión del S23, 55,23 GB. ¿Pero qué pasa con esos GB que no le damos uso? Pues básicamente lo que pasa en la serie Galaxy S23 es que One UI informa estas pérdidas de la sección del sistema, combinándolas con el espacio ocupado por las aplicaciones del sistema, dando como resultado unos 60 GB ocupados por esa partición, en las versiones de 512 GB. No siempre serán 60, mientras son 90, sino que será menor en variantes con menor capacidad. Por supuesto, si es 128 GB no vas a tener 100 GB ocupados, imagino que estará más cerca de los 30 o 40. Imagino que todo esto se puede solucionar con alguna nueva versión de software, liberando espacio, porque me parece una burrada, que al menos la versión Ultra, como dije al comienzo, ocupe 90 GB de almacenamiento interno. También sabemos cosas sobre el Xiaomi 13 Elite y la versión global de los 13 y 13 Pro, ¿cuándo se publicarán? De momento, el 13 Elite, porque aparece esta vez con su posible precio en España. Vamos a verlo por aquí, el posible diseño. Bueno, esa cámara grande con dos sensores, a mí personalmente lo que es la estética no me termina de convencer en cuanto a módulos de cámaras, no sé, lo hubiera puesto de otra forma, así que han querido mantener ese diseño que tenemos en el Xiaomi 12, 13 y todos estos, con el mismo módulo, también una doble cámara frontal, que está bien ahí, imagino que será una el angular y otra cámara frontal, poquitos biseles, parece ser un móvil que parece también bastante fino. Sabemos que va a ser pues algo como el Xiaomi Civic 2, que ya lleva un tiempo en el mercado, y lo que va a ofrecer es un Snapdragon 7 Gen 1 en principio, pero cuidado al precio porque es un gana medida, pero un precio quizá elevado para competir también con el que voy a comentar más adelante, como es el RealMiget de Neo 5, porque se vería la versión de 256 alrededor de los 549 euros, al menos aquí en España, y se lanzaría para primeros de marzo, es decir, para el próximo mes. ¿Y cuándo se van a presentar los Xiaomi 13 y 13 Pro? Pues, como era previsible, en el Mobile World Congress, imagino. Bueno, porque aquí aparece la noticia, los Xiaomi 13 series ya cuentan con fechas sobre ese aterrizaje global, y es que aparece esta fotografía donde ahí indica 26 del 2 del 23, un día antes, precisamente, de la apertura del Mobile World Congress, yo llego ese mismo 26, no sé si habrá evento aquí, yo no lo he visto, no he visto ninguna notificación ni nada por el estilo, aunque yo creo que ya no me llegaría, porque llego a Barcelona por la tarde, pero bueno, en principio, el 26 del 2 del 2023, se presentan de manera global en el Mobile World Congress, eso sí, Xiaomi 13 y 13 Pro, que si no lo has visto, tienes por aquí también el 13 Pro, la versión china, un móvil que me ha gustado mucho, aunque tiene sus cositas. Otro móvil que ya se sabe de fecha de lanzamiento es el Oppo Find N2 Flip, un móvil para competir con el de Samsung, que me gusta esa pantalla alargada, que tiene más sentido, le da más utilidad a usar, pues, al estilo del Fold, con esa pantalla secundaria o la de fuera, y puedas, no sé, escribir un mensaje de WhatsApp, de Telegram o lo que tú quieras. La verdad que el diseño no está mal, dos cámaras, una principal, un angular, y luego arriba, pues, también tenemos un marco bastante fino, en metal, la verdad que, pues, tiene buena pinta, no deja de ser un Samsung Galaxy Flip, se presentará el 15 de febrero en Londres a las 3 y media, y vendrá en diferentes colores, en negro, en morado, y faltaría ver el precio. Lo que sí se sabe, la batería, 4.500 miliamperios, de 67 vatios, y la cámara que va a llevar será de 50 megapíxeles, acompañado de otra de angular, de 8, y con el Dimensity 9000+. Además, la pantalla externa, si la quieres saber, pues, de 3,26 pulgadas, algo difícil de ver hoy en día en estos móviles tan reducidos, que son plegables. Y ahora sí, me voy ya con el Realme GT Neo 5, que se confirma todo. Como, por ejemplo, que va a ser el móvil con la carga rápida más potente del mercado, un gama media o un gama alta, se puede decir, porque tiene un procesador bastante potente. Tres colores, un gris blanco, un azulado, el negro, a mí el que más me gusta, por el contraste, ese bicolor, ese color panda, es el color blanco. Aquí tenemos el módulo de cámaras, que también creo que se ilumina esta zona, esta parte derecha. Tenemos tres cámaras, bastante bonitos, simétricos en la parte frontal, con poquísimos marcos. Y aquí tenemos las características, 4.600 miliamperios, 240 vatios, el más potente hasta la fecha. En cuanto a músculo, pues, llevará un procesador que conocemos ya del año anterior. ¿Cuál crees que es? Pues, el Snapdragon 8 Plus Gen 1. Es uno de los más potentes en Android que existe, porque está el 8 Gen 2, pero es que antes que ese, solo tenemos en cuanto a potencia, si hablamos de ese dato técnico en números, es el Snapdragon 8 Gen 1 Plus. O sea que es un gama alta con todo el sentido y no tan caro como otros. Además, pantalla OLED de 6,74 pulgadas en resolución Full HD Plus y 144 Hz. Ahí es nada. Además, un sensor principal de 50, un angular de 8 y un macro de 2 megapíxeles. Si tuviera un telefoto, yo creo que serían unos móviles muy destacados para este 2023. El precio oficialmente en China, aunque ya lo he visto por páginas de webs para comprar, no es precisamente ese, que partirá, o la conversión es de 342 euros para la versión de 150 vatios, porque hay dos versiones, 750 vatios y esa versión de 240, que costaría 438 euros para la capacidad de 256 gigas de memoria interna. Yo este móvil lo he visto por unos 699 dólares, esa versión con 240 vatios, creo que fue en GIFTAP o alguna página de estas, un precio bastante más elevado de lo que parece que podría salir, al menos lógicamente en el mercado chino, sin ninguna tasa, sin ningún intermediario, ni nada por el estilo. Pero bueno, esa es la noticia, espero que os haya gustado. Han sido gracias a Jean León y también a Jesús Eduardo González. Tenéis muchas más en la página web del canal. Y si te ha gustado este vídeo, pues dejar algún like siempre. Bienvenido, te espero en el próximo, como siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!